Te voy a preguntar ahora por Claudio Pizarro, quien hace poquito se retiró, es solamente cuatro años menor que vos. ¿Y qué decir de él? Obviamente que lo enfrentaste muchas veces, pero sobre todo, ¿qué decir de él cuando compartiste con él fuera de las canchas? Bueno, dentro de la cancha todos lo conocen, ¿no? Un múltiple campeón, súper profesional. En Alemania es una leyenda porque con la cantidad de años que jugó y la cantidad de goles que marcó, tuvo el premio y la suerte de jugar en uno de los cuadros más grandes del mundo, como es el Bayern. Y bueno, fuera de la cancha, alguna vez nos tocó quedarnos hablando, cuando jugábamos entre semanas por la Copa de Alemania, que jugamos un par de veces, después de los partidos, como tenías partidos a los pocos días, quedabas regenerando dentro de la cancha y haciendo trabajo regenerativo y bueno, aprovechábamos a hablar con los sudamericanos y alguna vez, y bueno, cuando podíamos compartíamos esas charlas con él, con Demichelli en ese momento, con Roque Santacruz también, que era el paraguayo que estaba jugando ahí, y este, estaba Mateján también en Schalke, Gustavo Varela en Schalke, igual. Y no, sencillo, sencillo, muy educado, muy sencillo y muy frontal también. Si bien, por ahí en el partido habíamos tenido roces o jugado fuerte, una vez terminado, muy caballero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!